Más información www.más.org La gente está llena de gente, ¿no? Yo voy a abrir todo, ¿por qué mañana? Bueno, entonces, la verdad es la acta, hace la clausura, hace lo que tengas que hacer y yo le puedo tomar medidas legales que un viejo responda. ¿Vos querés decirte? Hacerme una clausura. Si me haces un año, házmelo. Después asegurar y todo. Mirá lo que te voy a decir, porque esto, ¿sabés qué tiene? Vos hacerme la multa, hacía lo que tengas que hacer y yo la voy a levantar por completo y voy a dejar entrar a la gente. O sea, voy a dejar entrar a la gente. Porque si yo tomo, las que ustedes me hacen una multa, yo me voy a defender legalmente, pero voy a dejar entrar a la gente con la mía. Yo sé que sí, pero no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Porque es una ley nacional, pero el distrito distrito funciona de distintas maneras. Chicas, 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 chicas. Por esta medida, por esta medida, que lo más se merece. Yo decido. Más. 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 Más.